El camioncito transportó al foro de hoy a algunos fans para que conocieran a su favorita. Esta mañana arrancó la nueva temporada de hoy, matutino que tiene como productora a Magda Rodríguez, y quien a su vez eligió a Lucero como madrina. Durante a la emisión, a la llamada novia de América se le recordó un poco de su infancia, así como sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo, y hasta se mencionaron a sus hijos, producto de su fallida relación con Manuel Mijares. No obstante, el momento mágico estuvo pensando para sus fans.Resulta que la limusina de hoy estuvo en el mercado de Jamaica, donde reunió a dos de los más grandes fans de la cantante, para darles la oportunidad.